Bueno, es que la sotana como es la vestimenta oficial, una de las vestimentas oficiales de los sacerdotes, pues desde el seminario se les acostumbra a ellos a llevarla. Antiguamente era todo el día, no se podían quitar la sotana. Incluso jugaban fútbol con la sotana. Ahora nada más se pide la sotana para cuando van a la capilla en las mañanas, a sus oraciones, a la hora de la misa, o cuando van a acontecimientos importantes. Y entonces pues esa es la intención, que sea un acontecimiento importante y que valoren la sotana, porque no solamente es para ellos o para la iglesia, sino para la misma comunidad. Hoy la gente nos reclama, pues ya ni usan sotana los padres, pero en el seminario se lucha, se forma a los jóvenes a que usen su sotana. Y pues hoy en este marco del seminario, la imposición de sotana a estos cinco adolescentes, cinco jóvenes, que pues es un pasito que dan en su camino por el seminario. ¡Gracias!